Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver la nueva experiencia de usuario de canales en Teams. Veremos esta experiencia en el cliente actual de Teams, es decir, no en el nuevo cliente, aunque os podéis imaginar que la idea es que lo que os cuente hoy también va a aparecer en el nuevo cliente de Teams. Pero bueno, la mejor forma de enseñaros esta nueva experiencia de los canales 2.0 de Teams es ver la relación. Dicho esto, dentro de vídeo. Bueno, como podéis ver, aquí se verá una experiencia de los canales de Teams. Pero antes de enseñaros la relación, os voy a enseñar el post publicado en el blog de la pb de Teams, en la Tech Community, en la que, bueno, se indica que ya está disponible y que está liberado y podemos utilizarlo. Si no lo encontráis, puede ser por dos motivos. Motivo número uno, que no tengáis habilitado lo que es la early access o public preview de Teams. Motivo número dos, que aunque lo tengáis habilitado, todavía no haya buen llegado a vuestro tema. ¿Por qué os digo esto? Porque en otro tema que tengo de demo he podido comprobar que no está disponible. Con lo cual, bueno, pues os puede pasar esto y tener un poco de paciencia. Bueno, dicho esto, este es el post de la Tech Community al que me refería. Como veis, es de hoy mismo, de esta madrugada. Y fijaros que aquí nos indica que está disponible en public preview la nueva experiencia de canales de Teams. Hay algunas cosas que os voy a comentar directamente sobre el post. Las otras las veremos directamente en el cliente de Teams. Bueno, lo primero de todo, la idea es que fijaros en esta pantalla. Aquí podéis ver varias cosas interesantes. Como podéis ver, lo primero interesante es que la creación de un post, un mensaje en un canal de Teams, aparece en la parte superior del canal. Podemos crear posts, podemos crear anuncios. Y luego, lo interesante que tenemos es que dado un hilo de mensajes dentro de un canal, fijaros que de una forma muy, muy rápida podemos identificar si se trata de un mensaje nuevo que no hemos leído. Con este iconito. Esto, por ejemplo, nos lo puedo enseñar porque no tengo un mensaje ahora que identifique que es nuevo. También podemos ver en este panel lateral que personas forman parte de este canal, la descripción del canal, si la hemos proporcionado, luego los mensajes anclados y luego pues podemos acceder de forma rápida a las notificaciones del canal, es decir, cómo configurarlas, una nueva experiencia de búsquedas, aunque de esto haré un vídeo específico, y a gestionar el canal. Y luego también, bueno, actualizaciones que haya podido haber. La idea es que esta experiencia debería funcionar tanto para canales estándar, como para canales privados, como para canales compartidos. Yo hoy os lo voy a enseñar en canales estándar, que es donde sí o sí está disponible la nueva experiencia de usuario. ¿Qué es lo que viene? Lo tenéis aquí explicado en este post. Primero de todo, a la hora de crear mensajes, tenemos una nueva caja de composición, como traducido literalmente del inglés al castellano, que nos permite un poco fácilmente iniciar un nuevo post o un nuevo mensaje. Y también vemos siempre, arriba del todo, la última conversación. También fijaros que esto es interesante. Facilidad a la hora de navegar entre conversaciones. La idea es que si tenemos un hilo muy largo, se nos va a mostrar una versión resumida del mismo. Siempre tenemos la opción de hacer un drill down, es decir, meternos dentro de la conversación y aparecer una ventana nueva en la que estamos centrados en leer la conversación. Integración con VivaDocTopics, con la almohadilla, el panel de información que os acabo de explicar del canal, la posibilidad de anclar post y también la posibilidad de que de una forma muy sencilla podemos identificar que es nuevo gracias a este batch de nuevo. Y bueno, por supuesto, pues siempre vamos a tener la posibilidad de hacer un like, de mencionar, ese tipo de cosas. Vale, nos volvemos ahora a lo que es este cliente de Teams en este entorno y vamos a ver pues algunas de las novedades. Por ejemplo, si me voy a este Team de Microsoft Hobbit Shields y hacemos clic en el canal de ñapas no hacer, fijaros un poco lo que os decía. Bueno, aunque aquí los mensajes son bastante antiguos, fijaros aquí lo interesante, lo primero de todo, el último mensaje siempre aparece arriba del todo. Yo puedo crear un nuevo mensaje. Si hago clic en postear, fijaros que bueno, puedo elegir entre crear un nuevo mensaje o crear un anuncio. En cualquier momento yo puedo cambiar el tipo de mensaje. Puedo pasar a post o puedo pasar a anuncio. Eso no hay ningún problema. Si hago clic en anuncio, fijaros que lo que se muestra es la posibilidad de que pueda poner una cabecera con un título y un color de fondo. Ojo que nos ha desaparecido la opción de poner una imagen, que esto también pasa en el cliente nuevo de Teams, que esto también lo expliqué. Bueno, yo puedo cerrar en cualquier momento y dejo de componer. Si me vuelvo a lo que es la caja de composición, fijaros que se parece mucho a trabajar o cuando creamos mensajes en Outlook, puedo poner un asunto y luego puedo centrarme en el cuerpo del mensaje y aquí sí que ya tenemos el control de texto enriquecido, que ya conocéis, que está integrado en Teams desde casi los inicios, que tenemos distintas opciones a la hora de crear un mensaje. Por supuesto, fijaros que aquí abajo podemos ajuntar archivos, podemos utilizar emojis, podemos utilizar gifs, stickers, podemos integrar, por ejemplo, tema de stream, un batch y luego si queremos agregar más aplicaciones, hacemos clic en el más y fijaros que aquí se muestra la nueva experiencia de añadir aplicaciones a nivel contextual de un mensaje. Hasta aquí no hay ningún problema. Vale. ¿Qué más cosas tenemos disponibles en esta nueva experiencia de los canales? Bueno, lo siguiente que tenemos, como podéis ver aquí, es que en la parte superior se nos informa que tenemos dos invitados en este Teams y fijaros que aquí tenemos en los puntos expresivos todo lo que es la administración del canal también disponible. Aceder a las notificaciones del canal, a lo que es el anclado, en este caso, del canal en la parte superior, ocultar el canal, administrarlo, por supuesto, obtener la dirección de email, el enlace al canal, editar el canal, conectores y volver al canal. Vale, fijaros que aquí también tenemos la opción, si hacemos clic en el más, de, en este caso, programar una reunión en el canal. Se hace vía ventana emergente y aquí tenéis las opciones ya familiares. Y fijaros que aquí también tenemos la opción de poder cerrar siempre, si nos molesta, lo que son los detalles del canal. Por defecto está abierto. Vale, fijaros que aquí lo siguiente es que podemos ver todos los integrantes del canal y podemos ver los últimos más activos, seguramente, este es un criterio que se sigue, por supuesto, podemos pasar el ratón por encima a ver los detalles de un canal, por ejemplo, yo mismo. Aquí me tenéis y, bueno, veis que tengo este estado de no molestar e incluso coincidencias con link 5, mi usuario. Fijaros que si hago clic en see all, pues podré ver todos los integrantes del canal. ¿Dónde me lleva esto? Pues como podéis ver, me lleva a lo que es una visualización rehecha en la que puedo ver los owners, los integrantes invitados de este canal. Y también puedo acceder a todo lo que es la gestión de los canales. Ver los canales que están disponibles, la naturaleza de los mismos, vale, aquí son todos canales de estándar, cuando ha habido última actividad en el mismo, peticiones de accesos de Teams, las configuraciones, que esto no ha cambiado, aunque como podéis ver, el look and feel sí que es un poco diferente, un poco de Analytics, que también ha cambiado un poquitín, ¿vale? Por lo menos la forma de visualizar, los tonos son diferentes, y si estoy utilizando etiquetas para comunicaciones dirigidas, pues también apareceré aquí. Bueno, si me vuelvo al canal que estaba utilizando, fijaros que también me salen aquí los mensajes que yo he ido anclando, que también los identifico con el PIM. Aquí en este caso se han anclado dos. Fijaros que aquí no veo una descripción, porque cuando se creó el canal no se especificó, la podemos especificar ahora mismo, o añadir, y hacemos clic en guardar, y ya tenemos una descripción que por supuesto se debería mostrar aquí, aquí está en cualquier momento. Y fijaros que aquí también voy viendo las actualizaciones que se van haciendo en el canal, por ejemplo, he actualizado lo que es la descripción del canal, se ha actualizado la wiki, que por cierto se va a descontinuar, ya lo veréis en otro vídeo mío, y aquí podéis ver que yo me he unido al canal, interesante. Y puedo hacer clic en mí mismo, y puedo ver los detalles de mí mismo, ¿vale? Bueno, fijaros que vamos a postear un, mensaje aquí. Entonces, como este es un canal donativo a Yapas no hacer, pues una cosa que podemos hacer es, estimaciones, estimaciones de proyecto, no compartir en emails, o chats. Y aquí podemos decir, pues por ejemplo, fijaros que podemos mencionar, pues a una persona en concreto, o a todo el team, o a un canal en concreto, solo ha cambiado. Y aquí podemos poner un mensaje que es real. Vamos a poner un mensajito, estoy viendo mucha estimación al vuelo, que se postea en ubicaciones arbitrarios, en ubicaciones arbitrarios, chats, etc. Es importante, dejar de hacer esto, hacer esto, y tener las estimaciones, en una ubicación, que sea accesible por todo el mundo. Por todo el equipo. Y aquí, pues puede haber distintas opciones. El DevOps, Excel, OneNote, etc. Y digo, que esto lo posteo. Podría hacer que fuese un anuncio, pero en principio lo voy a postear. Hacemos clic en postear, y fijaros que aquí aparece la notificación, como yo estoy posteando el mensaje, a mí no va a aparecer el new, pero le van a aparecer al resto de las personas que tienen acceso a este team. Vale, más cosas interesantes. Voy a bajar un poco hacia abajo, fijaros que aquí tengo también, obviamente, los mensajes destacados como importantes, y me quiero centrar ahora, en una conversación que tiene un hilo profundo, como puede ser este. Fijaros aquí, lo interesante de este hilo conversacional. Bueno, es una coña, de, en mi ordenador funciona, quien no ha dicho de esto, es bastante largo también. Y fijaros que aquí lo que tiene es que, pues, eso es, tengo aquí como que hay como distintas conversaciones, y al final yo puedo hacer clic en sí more para ver más. ¿Vale? Creo que era este, no estoy seguro, a ver, dame un segundito. No, este, perdonad. O sea, siempre, si, por ejemplo, tengo un mensaje grande, puedo hacer clic en sí more, que eso también lo teníamos antes, para, o ver más, para ver el mensaje. Pero aquí lo interesante es que, este hilo de mensajes, tiene más mensajes incluidos, y no los veo todos. ¿Vale? Veo un compendio de los mismos, que básicamente se basa en el mensaje original, y ver las últimas respuestas, y si quiero ver el resto de mensajes, solo tengo que hacer clic en, este número de réplicas de estas personas. Hacemos clic aquí, y fijaros una cosa súper interesante, que aquí como podéis ver, hay mucho GIF y demás, pues que al final me lleva a la vista de detalle, a la conversación, yo la puedo ver, ¿vale? Me centro en la conversación en sí, todo lo que ha ido sucediendo, todo lo que ha ido pasando, entre distintas personas que han participado, y luego en cualquier momento, me puedo ir a lo que es el canal, para volver a revisarme las conversaciones, por supuesto fijaros que aquí, puedo hacer un pop out, de esta conversación en concreto, añadir un mensaje, eso no hay ningún problema, pero bueno, al final la idea es que Microsoft, pues ha pensado que esta es una forma más rápida, de poder al final ver, por una parte centrarte en la parte importante del mensaje, y si quieres ver los detalles, pues navega dentro del detalle, y luego puedes volver al canal. Ahí estamos. Y ya lo último que os voy a contar, aunque ya os digo, mi idea es que haré un vídeo al respecto, es la parte de poder buscar dentro de un canal, ¿vale? La parte de poder buscar dentro de un canal, que la he visto antes, pero ahora no me parece, bueno, hay una nueva experiencia, a la hora de buscar información, que creo que aquí está en este post, si no me equivoco, podrías buscar de alguna forma rápida, al final la idea es que a la hora de buscar, os va a salir un panel de buscar directamente, te acabo en el panel del propio detalle, lo he visto antes, pero ahora por lo que sea no lo estoy viendo. A ver, aquí voy a echar en Notifications, aquí está la búsqueda habitual, y me falta lo que es la nueva experiencia de búsqueda, pero bueno, como tengo pensado hacer un nuevo vídeo, ahí concretaremos un poco más el detalle de poder verla. De hecho, bueno, fijaros que aquí no está la opción de buscar, pero bueno, al final vamos a poder buscar aquí, en lugar de tener que recorrer a buscar en la caja, y que me salgan los resultados en este lado, del cliente de Teams, que es lo que estés acostumbrados. Y bueno, esto es lo que os quería contar, esta es la nueva experiencia de Teams, en fecha mayo de 2023, como os decía, recién liberado por parte de Microsoft, la idea es que, bueno, pues, la empecemos, empecemos a familiarizarnos con ella, realmente cambia un poco el concepto, de cómo interactuamos con los mensajes, pero, desde mi punto de vista, pues, es interesante, es hacerte un poco, esta forma de trabajar, y luego me parece interesante, el panel de detalle del canal, ¿no? Pues nada, aquí lo dejo, espero que el vídeo, se ha resultado interesante, espero que estéis bien, y como siempre, os animo, si no lo habéis hecho, a que os suscribáis a mi canal de YouTube, y así podréis estar al día, en torno a contenido nuevo, que genere, pues, sobre Teams, que sabéis que genera un montón, pero también sobre, el resto de servicios core de Microsoft 365, como puede ser, Ser Upon Online, o como puede ser, OneDrive for Business, o servicios no tan core, pues, como puedan ser, Chudu, Sin más, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao, chao!